El desafío de Gustavo Petro, columna de Luis Carlos Gaviria Echavarría Colombia enfrenta una encrucijada política y económica sin precedentes, marcada por la turbulencia tras la pavorosa derrota electoral de Gustavo Petro y sus aliados. La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el país luego del contundente golpe recibido por el establishment político de Petro, reflejado en la salida del poderoso Partido Liberal y el distanciamiento del Partido Verde. El reciente anuncio de independencia por parte del Partido Liberal liderado por el influyente expresidente César Gaviria ha sacudido los cimientos de la administración de Petro, sumiéndola en un estado de fragilidad política. Este acontecimiento se suma al descontento generalizado entre diversos sectores políticos, sociales y económicos del país, poniendo de relieve la magnitud de los desafíos que enfrenta el actual gobierno. La debacle política ha sido acompañada por un oscuro panorama económico, con indicadores preocupantes que anuncian una inminente recesión. Múltiples sectores claves como vivienda, turismo, exportaciones y más muestran signos de declive, mientras la deuda nacional alcanza niveles críticos y la inflación socava el tejido económico de la nación. En este contexto, la figura de Gustavo Petro se enfrenta a una serie de preguntas abrumadoras que desafían su capacidad para gobernar en medio de una crisis multidimensional. La falta de respaldo político, la ausencia de relaciones efectivas con diversos sectores y la incapacidad para restablecer la seguridad pública, plantean un escenario desafiante para la administración actual. Con este análisis, trataré de explorar a fondo la compleja situación política y económica que enfrenta Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro, así como los interrogantes cruciales que rodean su capacidad para enfrentar los desafíos que se avecinan. La reciente debacle electoral de Gustavo Petro y sus aliados políticos ha dejado un panorama político turbio y desafiante en Colombia. Tras la pavorosa derrota sufrida por sus aspires políticos como Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina y, de cierta forma, Claudia López, la situación se ha agudizado aún más. El anuncio del expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, de apartarse del gobierno y declararse en independencia ha representado un golpe severo para el demilitado establecimiento político liderado por Petro. Además, el distanciamiento del Partido Verde del gobierno, luego de desafortunadas declaraciones del ministro de Salud, ha generado un clima de furia y confrontación. Los congresistas verdes, indignados, han calificado las acciones del gobierno como una disciplina para Petro. En ese contexto, la relación de Petro con el Congreso ha sido un fracaso notable. La pérdida de la mayoría que ostentaba al inicio de su mandato ha debilitado su capacidad para impulsar reformas, dejando estancadas las propuestas legislativas. No obstante, el problema se extiende más allá de la espera política. La economía del país muestra signos preocupantes, con un decrecimiento económico que presagia una posible recesión. Sectores como vivienda, vehículos, turismo, exportaciones y más están en declive, mientras la deuda nacional se acerca al límite y la inflación afecta a la clase media y a los más vulnerables. Petro enfrenta desafíos monumentales en todos los frentes. Medios, redes, partidos políticos, gremios, bancos, sectores productivos y sociales. Sus intentos de reforma, en lugar de generar cambios positivos, parecen sumir a Colombia en una crisis creciente. El orden público es otro aspecto crítico. La falta de efectividad en el manejo de grupos terroristas ha debilitado la autoridad del gobierno. Las fuerzas armadas desmotivadas y desarmadas no han logrado contener la escalada del crimen y la delincuencia, convirtiendo a Colombia en un escenario de violencia sin precedentes. Ante este escenario, las preguntas cruciales que enfrenta Petro son abrumadoras. ¿Con qué partidos políticos buscará gobernar si ni siquiera el pacto histórico lo respalda? ¿Cómo afrontará la inminente recesión económica si carece relaciones efectivas con los gremios? ¿Qué estrategias se implementará para restablecer el orden público si ni las fuerzas armadas ni los grupos terroristas confían en su liderazgo? La gestión de Petro enfrenta un periodo incierto y desafiante. La crisis política y económica parece ensombrecer el futuro del país, planteando serias dudas sobre la capacidad del actual gobierno para superar estos desafíos.